Estamos viviendo un tiempo donde debemos definitivamente esperar para seguir pagando deuda. Y la segunda cosa que pedí es terminar con los bloqueos, los bloqueos económicos. Porque la pandemia nos exige ser muy solidarios con todos, si hay países en el mundo que por razones políticas están sometidos a bloqueos, que no le dejan entrar alimentos, que no le dejan entrar medicamentos. Y la verdad es que es imposible pensar que somos buenos seres humanos dejando que esas cosas ocurran. Y esas cosas son las que planteo. Y las planteo con mucha firmeza más allá de la cuestión política que uno puede estar de acuerdo o no con un gobierno ocasionalmente en un país. Lo que no podemos es dejar de ser solidarios con los venezolanos, con los cubanos, que soportan un bloqueo y que en esta pandemia quedan abandonados a su suerte. Estamos en un momento donde no nos salvamos solos. Nadie se salva solo. Para salvarnos, tenemos que salvarnos con el otro. Y por eso tenemos la oportunidad, como políticos y como gente de esta raza humana, de poner la solidaridad como bandera. Nosotros no podemos admitir la cultura del descarte. No podemos admitir que nosotros hay seres humanos que debemos descartar porque están sobrando y viviríamos más cómodos sin ellos. Acá nosotros tenemos que tener, construir un gran paraguas que a todos nos ampare y que a todos nos proteja. Y es eso, la verdad, yo creo que es un gran momento para apelar al sentido más profundo de la humanidad, del ser humano. Recuperar esos valores, René. En el caso argentino, nosotros hemos dicho desde el primer día que llegamos que no vamos a pagar la deuda a costa de los argentinos. Nosotros hemos ofrecido un plan para poder cumplir, pero no a costa de postergar a la Argentina. Para nosotros la prioridad es la Argentina y en este momento la prioridad es la salud y la vida de los argentinos. Este sistema capitalista te puede durar 10 minutos la fortuna. Mirá cómo se han destruido empresas y fortunas en minutos porque la pandemia arrasó con todo. Y entonces, en verdad, es para que pensemos de qué nos sirve construir y acumular y concentrar tanta riqueza si un virus puede terminar con toda tu riqueza y toda tu fortuna en 10 minutos. Hasta acá los despidos no se han concretado y no se van a concretar. Efectivamente hubo una empresa en la Argentina que despidió 1.400 personas de un plumazo, como decimos acá. Y la verdad que nosotros... Eso es, eso es. Y entonces yo ahí fui muy firme. Yo no voy a dejar que eso pase. Porque una regla de solidaridad es que en una situación como esta nadie se quede en la calle, nadie se quede sin trabajo. Entonces hoy estuvimos a la mañana trabajando con el Gabinete Económico y Social y le di instrucciones al Ministro de Trabajo para impedir los pidos de este modo. Y vamos a cuidar durante los meses venideros el trabajo de los argentinos. Nosotros estamos trabajando con una lógica. La lógica es ponernos en una extensa cuarentena para darnos tiempo a organizarnos. La cuarentena, que es el encierro en sus casas, pedirle a todos que se queden en sus casas y se cuiden y no se vinculen a otras personas. Con eso lo que estamos logrando es que el virus vaya más despacio de persona a persona. Y ganando tiempo estamos construyendo toda la infraestructura sanitaria necesaria para poder hacer frente a lo que puede ser el peor escenario. El resultado, nosotros tenemos una diferencia con el mundo. Fuimos los primeros en ordenar una cuarentena obligatoria. Apenas conocimos la existencia del virus. Y hasta acá los resultados parecen ser buenos. Uno, vuelvo a repetir, te pelea contra un ejército invisible, entonces uno no puede quedarse tranquilo. Pero los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Lo importante es que vos domines al virus como sociedad y no que el virus te domine a vos. Lo que sí sabemos, y yo lo sé de Italia porque me lo comentó en su momento gente de Italia, es que en realidad el encierro, la cuarentena, a veces provoca muchos casos de violencia de género, violencia familiar. Muchos casos de femicidios, lamentablemente. Y también para la gente que está sola y deprimida, muchos casos de suicidio. Y nosotros tenemos que evitar las tres cosas. Las mujeres en Argentina que son víctimas de la agresión de un hombre o de su pareja, tienen un teléfono donde llamar para pedir auxilio e inmediatamente el auxilio lo tendrán.